Domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. Modo primero. Modo segundo. Dichoso el que teme al Señor. Modo tercero. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que también está en Jesús.